Hola, una vez más cogí mi welling bien temprano para pasar el día disfrutando de los pasteles de carne de Murcia. El vuelo era a Barcelona-Alicante, así que luego me cogí el coche hasta Murcia. Me encanta el concepto que tienen en la ciudad de pastelería. La mayoría están entre un bar, una cafetería, una pastelería y una confitería. Todo en uno. Siempre me da miedo no llegar a hacer los cinco, así que en esta ocasión empecé por el que más me habíais recomendado, la pastelería Zaire. Y os voy a confesar que tengo una debilidad. A mí los sitios cutres en los que son unos cracks en una especialidad me pueden. Me encanta cuando alguien decide ser muy bueno en algo y encima lo consigue. El único inconveniente que tiene es el precio. Están a 3,20 y son los más caros, pero viendo ahora las imágenes se me hace la boca agua. Apenas a unos metros está la pastelería Bonache. Como veis le han puesto una pequeña barra con un par de taburetes. No es el lugar más cómodo para disfrutar de un pastel de carne, pero si existe un pastel perfecto podría ser el suyo sin problemas. Me encantó su transparencia. En cuanto vieron que sacaba fotos me invitaron a entrar dentro a ver cómo se elaboran. Como veis la base es una masa quebrada. Después ponen un picadillo de carne, el chorizo, huevo duro y por último la cubren con una masa de hojaldre. Esto es una maravilla. Si Bonache no está en primer lugar en el ranking es porque me gusta valorar otras cosas además de la especialidad. Y como siempre os digo priorizo aquellos locales en los que puedes disfrutar del producto en el mismo local. Si no fuera por eso sería el mejor y además son majísimos. Después crucé el puente ya que nada más pasarlo está la confitería Roses. Y aquí tengo que aclarar una cosa. La auténtica Roses es la de la plaza de Camachos. El propietario me insistió mucho porque se ve que tiene un primo que está haciendo unos pasteles muy baratos y de dudosa calidad. Como veis es un local que da dos calles y podríamos decir que por un lado es bar y por el otro es pastelería. El horno se ve tras la barra y ahí me di cuenta de lo importante que era el corte del pastel dado que levanta el hojaldre y transforma totalmente el bocado. Muy sabroso y a muy buen precio. Después me fui a la pastelería Espinosa. Ya veis que la anuncian con un súper neón la entrada es como una pastelería normal y al fondo tienen el bar cafetería. También me trataron muy bien. Los pasteles son un pelín más pequeños, están bien de relleno y el dueño me aseguró que utilizaban la mejor materia prima. Su precio también es de 250 euros. Y ya por último volví a cruzar el puente, pasé frente a la catedral y llegué a la confitería Maite, también conocida como horno de Fuensanta. Y os aseguro que Maite es muy respetada porque otros propietarios me hablaron de ella. El pastel estaba bastante tostado por encima pero os aseguro que fue culpa mía por entretenerme a grabar como lo calentaban. Que de hecho es bastante importante calentarlo antes de servirlo. Ya os digo que lo tienen hecho, lo calientan, después le hacen un corte en cruz y te lo sirven. Bueno, aquí está mi ranking y la semana que viene el mejor bar de tapas de Granada. Espero sugerencias.